Hola, soy Patricia Lobato y hoy vengo a traeros un consejo para el juego corto. Estoy en el bánker y no tengo mucha distancia hacia la bandera. Y la bandera está pegada hacia el borde del green. Es decir, tengo poco green para trabajar. Tenemos que tener solo tres cositas en cuenta, muy sencillas. Vamos a añadir espacio en el stance y vamos a enterrarnos bien porque queremos estabilidad. Tener en cuenta que la arena se mueve debajo de nuestros pies. Abriremos la cara del palo lo suficiente para conseguir esa altura y añadiremos aceleración. Vamos a ver qué tal. Recordad, muy sencillo. Es tan ancho en el momento en que vamos a golpear. Añadimos muchos grados a la cara del palo y aceleración en el impacto. Probadlo y ya veréis que vais a mejorar mucho.